La Organización de Tratado del Atlántico Norte, OTAN, está conformada por 31 Estados miembros. Todos ellos están ubicados en la región del Atlántico Norte, pero además existen los denominados socioglobales. Estos países no son miembros oficiales, pero tienen privilegios de cooperación con los fundigrantes de la OTAN en temas de intercambio de armamento y operaciones conjuntas. En esta categoría se encuentran Australia, Irak, Japón, Afganistán, Corea del Sur, Mongolia, Nueva Zelanda, Pakistán y el que nos compite en este video, Colombia. Este es el único país en nuestra región que también comparte el título de aliado importante no OTAN junto a Brasil y Argentina. En el caso de Colombia, el gobierno de Juan Manuel Santos suscribió en el 2013 un acuerdo de cooperación y acercamiento con la OTAN. El anuncio del ingreso con la denominación de socioglobal fue tuiteado por Santos en mayo del 2018, siendo el primer país en nuestra región en obtener este título. De general, destaca la historia de cooperación militar de Colombia con Occidente al haber enviado tropas a la guerra de Corea y un fundigente a una zona de Afganistán bajo jurisdicción española en el 2009.